¡Gracias! ¿Qué culpa tengo yo si otros amores me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto en tu boca y él me enseñó? ¡Ay! En un beso la vida y en tus brazos la muerte Me sentencio el destino, sin embargo prefiero verte En un beso la vida entregué y has mentido Y si ayer me dio tu opinión, me matara tu amor Besándome en la boca me dijiste, solo la muerte podrá alejarnos Y fue tan hondo el beso que me diste, que a mi cariño no está venido ¿Qué culpa tengo yo si otros amores me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto en tu boca y él me enseñó? En un beso la vida y en tus brazos la muerte Me sentencio el destino, sin embargo prefiero verte En un beso la muerte en un beso la muerte En un beso la vida entregué y has mentido Y si ayer me dio tu opinión, me matara tu amor ¡Gracias!